Hey que tal chavales, espero que estén muy bien, así que bienvenidos a un nuevo vídeo de cómo ganar mucho dinero y mucho RP Este truco es muy fácil, se hace una sesión por invitación y tenéis que ir a este sitio para poder hacer este método Así que os lo enseño en el mapa, marcarlo vosotros igual que a mí y tenéis que ir a este sitio, en este edificio Por esta parte donde están los contenedores y donde está el remolque de ese camión Es por donde tenemos que subir usando las escaleras y tenemos que subir arriba del todo Así que nos vamos para allá, vamos para arriba del todo Este truco es muy fácil, lo puede hacer todo el mundo, funciona tanto para el Play 4 como para Xbox, como para PS5 Y creo que para PC también, es un truco muy sencillo y muy fácil Así que una vez estamos arriba, lo que tenemos que hacer es darnos de alta en Sekuro Surf Nos damos de alta en Sekuro Surf, nos vamos donde pone contratar socios y tenemos que ofrecer a cercanos o amigos Yo tengo un amigo en la sesión y vosotros también lo podéis usar y ganar los dos O sea, hay que invitar a un amigo, se necesita ayuda de un amigo y igual vais a ganar los dos Nos damos de alta y lo que tenemos que hacer ahora es ir a donde pone jefe Sekuro Surf Y para hacerla nos pondrá que tenemos que esperar creo que 20 minutos, pero si lo hace tu amigo creo que es menos, creo que son 5 minutos si no me equivoco Así que en cuanto termine la actividad y te dan dinero y RP, lo que tienes que hacer es darte de baja en Sekuro Surf Y que el amigo pues sin salir ni nada le da a... Y el amigo le da otra vez a darse de alta en Sekuro Surf como jefe y que te invite a ti como socio y inicia la actividad ¿Vale? Nos dan RP los dos y nos dan 37.000 los dos ¿Vale? Y el amigo pues ahora yo me doy de baja, vale, voy a esperar a que me quiten lo de la actividad porque me pone que estoy en actividad Por eso no puedo retirarme de Sekuro Surf, espero a que se me quite la alerta esta de arriba ¿Vale? Una vez se quita ya pues me doy de baja de Sekuro Surf y el amigo pues se da de alta y me invita como socio Y inicia la actividad y la volvemos a hacer Así que espero que os haya gustado el vídeo, es un truco muy fácil, un vídeo muy corto Y nos vemos en el siguiente vídeo, suscríbete si aún no lo has hecho y chao chao, cuídate ¡Gracias por ver el vídeo, si aún no lo has hecho y chao, cuídate To protect your soul